Como ya adelantamos, la nueva carretera que une la localidad de Coín con la autovía A357 del Guadalhorce a la altura de Casapalma ha abierto ya el tráfico tras la finalización de las obras de construcción de esta variante impulsada por la Consejería de Fomento y Vivienda. Esta infraestructura de 5,5 km de longitud y 16,6 millones de presupuesto tiene su origen en la variante de Coín en un enlace que consiste en una glorieta elevada sobre el tronco de la carretera existente y el final se sitúa en el enlace de Casapalma de la propia autovía del Guadalhorce. El ancho de la carretera es de dos carriles, uno para cada sentido de la circulación y tiene arcenes de un metro y medio a cada lado. Esta actuación mejorará la comunicación entre comarcas y acercará a los habitantes de Coín y del Guadalhorce a la capital malagueña a través de su conexión con una vía de gran capacidad como es la autovía A357 y mejorarán las conexiones entre esta comarca y Marbella. Las obras que cuentan con financiación FEDER fueron reactivadas en 2014 dentro del conjunto de infraestructuras que se encontraban a un elevado nivel de ejecución y tuvieran una gran incidencia territorial, social y económica. Esta actuación pertenece al plan de mejora de la accesibilidad, de la seguridad vial y la conservación en la red de carreteras de Andalucía que la Consejería de Fomento y Vivienda está llevando a cabo en el Valle del Guadalhorce.